Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video más de Maestra de Letras. Mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo un top muy especial a Doc a las fiestas navideñas. Y la verdad decidí hacer este top porque había pasado mucho tiempo desde que les traía un top recomendándoles libros para ciertas épocas del año ya que en octubre no subí ningún video relacionado a esto porque como ustedes saben y ya conocen mi canal, yo no leo mucho terror así que pues no pude recomendarles nada en octubre así que una disculpa, pero para diciembre sí tengo muy buenas recomendaciones que estoy segura que les van a calentar el corazón en estas épocas frías porque acá en donde ando hace mucho frío la verdad yo espero que estén en un lugar un poco más cálido, pero bueno vamos a comenzar este top 6 y qué mejor historia para leer en esta época que el cascanueces y el rey de los ratones de mi querido E.T.A. Hoffman que como ustedes saben y si no han estado en este canal nunca, yo soy una súper extra mega fan de este cuento creo que es uno de los mejores cuentos navideños que se van a encontrar y pues de qué trata esta historia nos cuenta acerca de Clara que es una niña pues súper linda, amable, risueña que ama la Navidad y que tiene a un tío llamado Drosselmeyer Drosselmeyer resulta ser un relojero con poderes mágicos lo cual pues le va a ayudar y le va a provocar a Clara ciertos problemas conforme avanza la historia y pues bien, el día de Navidad el tío Drosselmeyer le regala a Clara un cascanueces que es este muñeco de madera de Alemania que pues lo principal que hace es romper las nueces literal, un cascanueces entonces pues resulta que este cascanueces es un príncipe que está bajo el hechizo del rey ratón ya que él quería tener poder sobre la tierra del cascanueces que pues es un príncipe muy amable y muy guapo a lo cual Clara pues lo va a ayudar a recuperar su reino y pues a salvar prácticamente la vida de los habitantes de este pueblo la verdad es una historia súper cortita, súper alegre que te va a llevar a una época melancólica cuando eras niño y disfrutabas la Navidad y la magia y aún creías en aquello que podía ser imposible esta edición me gusta porque la adquirí en la feria del libro de Guadalajara el año pasado porque tiene la ilustración original de Alemania de 1816 y la verdad adentro también tiene las ilustraciones hechas muy a la antigua muy al carboncillo el final de esta historia es un final feliz un final realmente épico que te va a hacer sentir mucha nostalgia y se te va a calentar el corazón así que si pueden encontrarlo me alegraré mucho por ustedes denle una oportunidad y no se van a arrepentir se los garantizo también hay una película animada del año de 1996 que es una de las más fieles que se llama El Príncipe Cascanueces y yo creo que la pueden encontrar en YouTube y aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link a la película por si quieren verla en familia claro que se ve algo distorsionada porque pues ya han pasado casi 20 años desde entonces entonces no se puede ver muy bien luego continúo con un libro que fue de mis lecturas más recientes del mes de octubre y les estoy hablando de Jack Escarcha al final el final es el principio que es el quinto libro de la saga Los Guardianes que como ustedes saben ya hay una película acerca de esta historia que salió en el 2012 que es una de las mejores películas para ver en Navidad porque nos hace creer en la magia y en los personajes tales como Santa Claus, el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes y el Hombre de los Sueños en este caso en este libro nos cuenta la perspectiva de Jack la vida de este personaje misterioso que aparece en la película pero también nos muestra acerca de otros personajes tales como la Madre Naturaleza como la Mamá Gansu y como todas estas personas influyeron en su vida para convertirse en lo que es ahora que es Jack Escarcha o Jack Frost como es mayormente conocido la verdad no les puedo decir mucho de esta historia porque quiero invitarlos a que la conozcan es una edición súper bonita porque esta es la ropa y se ve de esta forma de un color azul súper bonito y de letras azules platinadas entonces y también tiene pues hermosas ilustraciones que va a ser la lectura muchísimo más amena les quiero mostrar una de mis favoritas que me encanta y aquí a la cotre esta es una de mis ilustraciones favoritas del libro como pueden ver el arte es estilo carboncillo y la verdad la letra es bastante grande no se van a tardar nada en leerlo yo me tardé aproximadamente como 3 días entonces es una historia maravillosa que les va a hacer creer nuevamente en la magia y de que como lo imposible es posible así que por favor den una oportunidad a Jack Escarcha y al final es el principio y si no quieren leerlo está bien no hay ningún inconveniente pero vean la película es así no se la pueden perder yo siempre voy a estar en contra de que fue uno de los grandes fracasos de Dreamworks pero no porque sea mala la historia sino porque fue estrenada en un momento malo pero es una película maravillosa que merece que ustedes la vean luego continuamos con La Line Segundas Oportunidades de Rainbow Rowell que la verdad este libro me sorprende porque es de los más odiados entre los fans de esta autora porque pues yo creo que es por la perspectiva que tenemos de Rainbow Rowell porque la mayoría piensa que ella escribe para jóvenes cuando ella también a veces escribe para adultos joven adulto y yo creo que este es más adulto que joven adulto ¿por qué? porque nos cuenta acerca de Georgie ella es una escritora de los guiones de las comedias norteamericanas entonces pues ella tiene que trabajar en Navidad lo cual no le gusta mucho a su esposo que se llama Neil que ha estado con ella desde que estaban más chavos como a los 20 años y ahora ellos ya tienen 30 y tantos lo cual a Georgie, a Neil no le parece muy bien porque pues ella había prometido que iba a pasar Navidad con él y con sus hijas pero pues al final esta Georgie le dice pues no, es que mira, es que es necesario por el trabajo, etcétera, etcétera y al final pues su esposo le dice mira, ¿sabes qué? tú quédate a trabajar nosotros nos vamos a la casa de mi mamá a celebrar Navidad como habíamos planeado y si tú quieres alcanzarnos pues bueno, y si no, también la verdad aquí esta historia pues nos va dando una breve forma de magia navideña por así decirlo porque Georgie por ciertas circunstancias termina incomunicada porque se rompe su celular y hay mucha nieve en donde ella está viviendo y no puede comunicarse más que por los celulares antes antiguos que estaban fijos que no era antes de solo el celular entonces ella pues desempolva un teléfono amarillo de estos que les digo que eran antiguitos que tienen la redita de que le tenías que estar marque y marque así el número para completar la llamada entonces pues este teléfono mágico, por así decirlo este teléfono mágico sí, le llama a su esposo pero no al esposo de 30 años sino a su esposo que apenas comenzaba a conocer a los 20 años y ahí es cuando esta Georgie comienza a recordar esos momentos maravillosos que vivió al lado de su esposo de que no siempre fue esa mujer poderosa que tenía que estar haciendo historias muy creativas que tenía que estarle diciendo a los jefes tales cosas no, cuando era apenas una joven escritora que tenía sueños e ilusiones y su esposo era ese muchacho de ojos risueños que era un gran dibujante y un gran comediante y que ahí ella misma comienza a reencontrarse consigo misma y se da cuenta de lo tonta que fue al dejar que su esposo se fuera sin ella y no haber ido detrás de él la verdad es una historia que me conmovió mucho y me dio muchas carcajadas por cada tontería que le pasa a Georgie pero el final es un final súper tierno súper mágico que hace que uno se ponga a reflexionar qué rayos estamos haciendo de nuestra vida y que tenemos todavía el tiempo de cambiar cosas que creíamos que eran imposibles y yo la verdad no entiendo por qué está tan mal clasificado este libro cuando a mí me conmovió el corazón yo creo que hay que leerlo en cierto momento y que mejor época que la época navideña así que por favor denle una oportunidad a Long Light que les va a encantar además está en un módico precio en 100 pesos no se lo van a perder no se lo pierdan o sea qué mejor precio que ese luego continuando en el puesto número 4 la antología de 12 relatos romances navideños de Stephanie Perkins que tiene a 12 autores diferentes contándonos un cuento muy navideño cada autor le da su propio estilo a su historia y esta es una de las recopilaciones que más me encanta por toda la magia que hay en estos 12 cuentos no les puedo platicar mucho porque pues les estaré expoliando casi la mayoría de las historias pero déjenme decirles que este es una recopilación sumamente dulce sumamente tierna y muy muy magia muy mágica perdón entonces por favor denle una oportunidad a esta antología además es una bonita edición en un hermoso color aqua con hojas rosas y trae un separador así que por favor denle una oportunidad aquí en esta antología aquí en esta antología tenemos a Rebol Rowell tenemos a Kellyanne Link a Matt de la Peña a Jenny Hank de a todos los chicos de los que me enamoré a Stephanie Perkins de Anna and the Fresh Kids también tenemos a David Levitan que es un autor ya muy conocido también a Holly Black como olvidarla es una muy buena escritora de fantasía también tenemos a Gail Forman a Miriam Enter a Kirsten White a Ali Carter y a mi querida Laini Taylor así que por favor denle una oportunidad a esta recopilación y ya por por los últimos números de este top en el número 5 les traigo Navidad en el Cupcake Café que sé que esta es la segunda parte de una biología sumamente dulce la primera parte se encuentra en el Cupcake Café y esta es la segunda en donde pues nuestra protagonista que es esta Izzy se encuentra en la época navideña en su pastelería pasando por una crisis existencial porque ella comienza a tener dudas y realmente tiene la magia para seguir continuando con su negocio además de que su sexy hermoso novio está lejos de ella en estas épocas mágicas la verdad es una historia sumamente dulce se las recomiendo muchísimo lean el primer libro antes que el segundo como a mi me pasó y lo que me encanta de este libro es que tiene recetas de cosas como por ejemplo cupcakes de chocolate y cola con cobertura efervescente este es un es la receta los ingredientes que necesitas y te dan también el proceso de cocción lo cual me encanta porque si les gusta la repostería pueden intentar alguna de estas recetas y les garantizo que les va a fascinar el resultado yo ya hice una que es el pan de jengibre que aquí nos recomienda y la verdad quedó muy rico no es por echarme porras pero sabía muy bien así que los invito a que adquieran esta hermosa copia y si no lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital bien en el puesto número 6 ya para finalizar este top de alegría navideña les quiero recomendar Sing Christmas de un relato narrado por Olivia Ruiz que es una cantante franco española y ilustrado por Benjamín Lankov que es un gran ilustrador tiene muchos trabajos como Alicia en el País de las Maravillas y muchos otros que ahí los podrán checar en su página la verdad esta es una historia que los va a hacer llorar en Navidad porque nos cuenta acerca de Robbie y este libro está hermosamente ilustrado como aquí nos lo dice y aquí podemos ver a nuestro protagonista que se llama Robbie que vive en el pueblo de un rollo que te mueres literal así se llama el pueblo es un pueblo nefasto pero bueno su mamá le pide a Robbie que de favor le lleve al vecino Gaspar Gaspar que le lleve comida por Navidad de toma vecino disfrútalo no por Navidad él en un principio tiene un poco de miedo porque dicen que el señor Gaspar es un ogro maligno lo cual no tiene nada que ver simple y sencillamente es un hombre muy refinado muy inteligente y que le gusta su soledad cuando Robbie aparece en un principio él se asusta de este hombre porque aquí se los voy a mostrar pero conforme va avanzando la historia nos podemos dar cuenta de que él es un hombre maravilloso aquí les puedo mostrar la ilustración es que está algo grande el libro aquí podemos ver a Gaspar que es un hombre maravilloso que le enseña la magia de los libros porque Robbie odia leerse le hace algo súper aburrido pero conforme Gaspar le cuenta las historias maravillosas que él ha leído Robbie comienza a sentir esa pasión y ese amor por los libros pero no solamente platican de eso sino que cada vez que él va a visitar al señor Gaspar él escucha una melodiosa voz que lo acompaña cantando muy al estilo swing y pues ahí resulta que Gaspar tiene una increíble historia de amor con esa cantante de zinc llamada Luz que pues resulta que Luz es una chica súper glamorosa súper sensual que se enamoró de este Gaspar un nerd de los libros y pues ella lo amaba tanto que decidió bajar a este pueblo donde les digo que viven pero pues la gente de un pueblo pequeño tiene mente pequeña porque ellos no ven con buenos ojos a una cantante súper glamorosa de zinc en un pueblo espantosamente asqueroso pero pues el amor la hizo viajar hasta allá desafortunadamente un día se fue y no volvió esto es una verdad a medias no les quiero platicar más porque al final los va a hacer llorar a lágrima abierta y es un final tanto triste como feliz porque al final Robby descubre la magia de la navidad así que es una historia maravillosa para leerle a los peques es muy poco texto como pueden ver son muchas las ilustraciones algo que me encanta de este libro es que tiene esto que si lo alcanza a captar la cámara este es un disco normal no crean que es uno de vinilo mini es un disco normal con una lista de canciones cantada por la misma escritora de este relato y no solamente eso pueden escuchar la música mientras leen la historia pero como les decía no solo eso sino que también al final del libro vienen las canciones que está cantando la cantante vienen en inglés porque ese es el idioma en el que vienen las canciones y ustedes pueden ir siguiendo la música y la lectura esta es una historia maravillosa para estas épocas navideñas y pues bueno esto será todo por este top 6 de libros para leer en navidad espero que alguno de estos les haya llamado la atención y si no no importa está bien si ustedes tienen alguna otra recomendación que quieran compartirme se los voy a agradecer mucho y bueno esto será todo por este video y nos vemos en un próximo hasta luego y nos vemos en un próximo chau chau